En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro Cuando hay que disimular Y me vas a buscar Cuando el suelo no se va Pero te dejamos la llamo Te despaché con más Siempre estamos escondidas No hay quien nos impida Que esta noche nos volvamos a ver Es un amor fugitivo Nos gusta lo prohibido Sin testigo el castigo Para mí es un placer En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro Cuando hay que disimular Y me vas a buscar Cuando es uno de ese par Quiero que estamos flasheando Pero está checo mal Pásame, pásame, pásame el fuego Una jena y hielo de la mesa Del suelo de la calle al telo No me celes, no te hacelo Pero si te gusta tu rica, celo Y decirle que te gustan los rochos Como yo no giles En la calle nos damos piquitos Corte guajines Pero en la cama tiene bandas de vermes Tienes el voz de Chile Y hoy está de suerte Ando sin miedo a la muerte Así me llega la ubica Y yo paso a recogerte Otro voltecete Y de espaldas ponerte Mucho que que sea pequeño La presión se siente En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro Cuando hay que disimular Y me vas a buscar Cuando es uno de ese par Creo que te dejamos flasheando Pero está checo mal Estoy esperando que me pase a buscar Si nos vemos y escapamos Esa es la única que hay Dice una canción y te la quiero dedicar Te regalo amores como Racky, Nicky, White Bajamos del auto, estacionamos en mi cuarto Nos mantenemos en el anonimato Estás portando mal y tengo que castigarlo Que no se escape porque voy a casarlo La intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace la otra Cuando hay que disimular Y la paso a buscar Cuando es uno de ese par Creo que la estamos flasheando Pero está checo mal En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace el otro Cuando hay que disimular Y me vas a buscar Cuando es uno de ese par Creo que la estamos flasheando Pero está checo mal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!